Tuve que coger para allá adentro porque hasta miedo me dio Él cuando hablaba conmigo Se ponía como medio sonso Como, así que se yo qué Pero mira, ese hijo de usted tiene problemas Mire, ella es una mujer que está comprometida Esta es la casa mía Entonces yo no voy a repetir la historia De que mudarme como la muchacha Pero yo no tengo pan de coger Por eso vine a mudarme No, no, pero déjamelo a mí Que yo voy a hablar con él Tiene que dejar eso ¿Cómo que tú te enamoraste de esa muchacha que llegó el otro día? ¿Eh? Y oye, no es igual que la otra Esta muchacha tiene a su novio Y yo no quiero una desgracia con esa muchacha Así que ve a ver si tú te me alejas de esa muchacha Y la dejas tranquila No te sé decir si él vino o no Pero a lo mejor Ven, a lo mejor vino, no sé Y qué bueno que ustedes hayan hablado con ese hermano suyo Porque la verdad que ese hermano suyo es como loco Porque tú eres muy franca Oiga, como dice mujer tuya Pero qué relación tienes tú con ella Nada más un loco como tú piensas así ¿Qué relación tú tienes con ella? Dime, si esa muchacha siempre te ha dicho las cosas como son ¿Qué cosas como son? No, tú que tienes muchas cosas en tu cabeza imaginándote que no son Y ya tú lo sabes Esa muchacha no quiere nada contigo Esa muchacha tiene a su novio Deja a esa muchacha en paz Es que tú no entiendes No, y tú lo tuyo es hacer mueca Deja a esa muchacha Lo único que te digo es que a mí no me está dando consejos Mal aconsejados Porque tú lo que estás hablando es mierda ¿Eh? ¿Qué hablaron? ¿Por qué tú no me cuentas a mí las cosas? Mira, yo estaba hablando con él sobre el tema del hijo de él Porque tú sabes que ese muchacho Tú sabes de por qué tú te fuiste con la cuña mía Y se me apareció aquí en el patio amenazando con cuchillo Bueno, con un colino, no sé Eso tenía más óxido que otra cosa No, pero igualito con esa mata gente Igualito Y ese muchacho es como especial Tuve que tú eras normal, de verdad Pues yo soy normal Ah, normal, eh Ay, Dios ¿Qué es eso? Transforma Oye, tú vas a estar conmigo Aunque sea después de muerte Y después de estar ni muerto, desgraciado Ay Ah, pues tú estás desesperado por ahorcarte Vete Yo te lo voy a comprar Tú has invertido 100 pesos lo que tengo aquí por eso Porque tú te vas a ahorcarte nada más Yo te lo voy a comprar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya entiendo papi, yo entiendo esta situación! pero no es fácil, usted sabe hay que cogerlo con calma y usted sabe que se habló con Anthony muchísimas veces y a mí me duele también pero usted sabe, es mi hermano y todo pero lamentablemente se le habló y él no entendió y mire a lo que llegó es que él me dio qué sé yo tostado de la mente pero yo pensé que era para tanto que no iba a hacer una cosa así, porque ni loco que tuviera. No, papi, ahí se hacía el loco, como usted dice, para lo que le convenía, pero él tenía su cabeza muy bien, porque ir conmigo era otra cosa y con usted era otra. Yo lo que sé es que la culpable de eso fue Alessandra. No, papi, como usted dice. Sí, sí, no me diga, la culpable de eso fue ella. Tanto desprecio, el muchacho se sintió poca cosa hasta que acabó con su vida. Bueno, papi, pero ahí yo no voy con usted entonces, porque la culpa no fue de ella, porque a él se le habló, ella le decía a él que no lo quería, que ella tenía su novio, y él no entendía eso. Entonces también se lo dije yo, yo le dije, cuando uno se enamora de una persona, tiene que ser mutuo, ¿no? Sí, yo sé lo que yo también. Pero ella le decía la cosa clara, papi, y él no entendía. Yo se lo dije, tú tienes que ser correspondido, y si tú ves que no te corresponde, pues olvídate de eso. Pero tú sabes, como él no era muy cuerdo, puede ser que se le metiera en la mente, bueno, pues como ella no me quiere, ya van dos veces que me pasa, yo voy a acabar con su vida. Entonces usted no puede echarle la culpa a ella, porque usted sabe qué pasó dos veces. ¿Cómo, qué pasó con la otra? Que se tuvo que ir por eso, por la misma situación. Entonces a él se le dijo, y él sabía que ella tenía a su novio, y vivía acosándole, haciéndole pilas de cosas, entonces no se le puede echar la culpa a ella. Ahí yo no voy con usted, no voy con usted en esa parte. Yo sé, yo sé que ella tenía todo su derecho en rechazarlo y qué cosa, pero que la gente no puede ser tan así, porque cuando viene a ver, llevan al otro a que cometa una desgracia como la que hizo Anthony. Papi, pero que Anthony hacía, se hacía el muertico alante de usted era, pero a mí me comía y me decía de todo. Pues que incluso antes de hacer eso, yo tuvimos una discusión, y yo le dije que dejara a esa muchacha tranquila y que buscara a otra, y él no entendió eso. Entonces, es mi hermano y me duele, pero él si hizo eso, yo no sé con qué motivo, porque ella nunca le dio a la... Esperanza de José, pero... Ay, hombre, déjame ir a la bodega, sentarme ahí un rato, porque así yo sipe un poco, la gente va ahí, tú sabes. Está bien, entonces, yo le voy a guardar a ella y esté allá en la nevera, cuando usted llegue en la noche o lo que sea, yo se lo caliento. Ah, bueno, sí, está bien. Sí, voy a llegar allá a la casa yo también. No, él lo que tiene que estarse tranquilo, que Anthony se le dijo y se le dijo, y ella nunca le dio alas, como dicen, para que estuviera atrás de ella, atrás de ella, pero él no entendió de ninguna manera. Venga acá, que se me olvidó decirle algo antes de que usted se vaya para allá. Yo no le había dicho esto, pero usted no sabe que antes de Anthony hacer lo que hizo, yo ese día iba para el pueblo a buscar un dinero. ¿Usted se acuerda del dinero que yo le dije que iba a buscar? Y me encontré a Manolo, y Manolo me dijo a mí, de que, de que llévame a la ferretería. Y yo le dije que, ¿a qué? Y me dijo, de que a comprar 50 pesos de lazo, que Anthony se va a jolcar. ¿Usted dijo él? Sí, entonces, usted sabe que total... Ah, pues, ¿se lo dijo él? Claro, un loco así, usted sabe que uno por ahí barrio lo tiene como loco, ya uno no le cree todo lo que ahí dice. Entonces, yo le dije, mira, muchacho, no le hagas caso a ese Anthony. Caso, caso debiste hacerle porque a lo mejor uno se había intervenido a este muchacho de que no cometa esa locura. Papi, pero ¿qué te pasa? Usted sabe que está bien Manolo, loco, pero loco para decir la verdad. La única gente que dice la verdad son los locos. Bueno, pero yo, loco así, ¿quién le va a hacer caso? Entonces, él me dijo, yo fui, como yo me iba para el pueblo, yo le dije, pues, ven, montate y fui y lo llevé. Pero yo no le había dicho esto, pero sí, él me lo dijo, y yo pensaba que era relajante. Y mire, lo que pensaban que era relajante, resultó ser verdad. Sí, no, si tú me habías dicho algo, algo se había hecho, porque ya el palo te ha dado, ya. No, porque yo pensaba que eran unas palabras sin sentido, usted sabe. Pero no, hay que darle gracias a Dios por todo. Bueno, pues déjeme llegar a la bodega. Está bien, vaya, que yo voy a llegar a la casa también. Saludos. ¡Bendía! ¿Y ahora que no hay gente aquí? ¡Saludos! Buenos días, señor. ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios, que usted desea. Ay, mía, después de estas cosas que han sucedido, yo he estado tan nostálgico que no, no sé, no había ni venido a hablar contigo. Ok, pero usted me gusta, pero ¿de qué usted quiere hablar conmigo? No, tú sabes. Yo lo acompaño en su sentimiento, yo sé que lo que pasó no ha dejado a todo con la boca abierta, pero yo quiero saber de qué usted quiere hablar conmigo. No, tú sabes que a veces la cosa, no sé yo, como no hay forma de evitarlo, yo pienso que si tú no hubiera sido tan drástica así con Anthony, a lo mejor él, los desprecios y la cosa, no sé, quizá eso fue lo que lo llevó a que se volviera. Ok, espérese. Usted viene a mi casa a darme un salmón, una charla, un salmón de peor. No, no, no es sermón, no es sermón. Sí. Mija, yo te estoy diciendo. Estamos temprano por la mañana y usted viene, me saluda, y lo primero que viene es literalmente echarme la culpa de lo que pasó, porque yo di que debí de buscar otra manera de hacerle entender a su hijo que en paz descanse, que yo no quería estar con él. Si yo hablé claramente con usted, hablé con Romina y le expliqué la situación, ustedes anteriormente habían dicho que tuvo otra situación así con una muchacha. Sí, sí. Entonces, ¿de qué forma usted quería que yo lo tratara? Mira, yo sé que, yo sé que tú tenías razón, porque no era obligado. Yo lo que digo es... ¿Y por qué usted me está echando la culpa? Porque usted viene a mi casa prácticamente echarme la culpa. No, no, corazón, no es que yo esté echando la culpa. Yo digo que a veces hay cosas que se pueden evitar, qué sé yo, siendo un chismado sin... Algo así, pero ya pasó, ya pasó. Pero le voy a dejar algo bien claro. Yo hice todo lo que estaba en mis manos para que usted, como padre de Anthony, le pusiera régimen. Pero yo se lo dije mucho. Sí, pero... Era grande. Permiso. Escuche lo que usted está diciendo. Hay cosas que se pueden evitar. Usted me está diciendo a mí que yo debí evitar eso. Yo hablé de la mejor manera con su hijo. De todas las posibles. Yo sé que eso por tomarle. Déjeme terminar de hablar porque no me está gustando eso de que usted crea que yo pude haber hecho algo. ¿Por qué no? Hice todo lo que estaba en mis manos para que ese niño dejara la obsesión conmigo y no se pudo. Incluso que el día que lo encontré ahí ahorcado en el patio mío, él vino aquí a mi casa y casi me mata. Me atestó ahí en un vaina de agua que yo pensé que me iba a matar. Nosotros no matamos casi ahí peleando. Me agarró por el cuello. Si no llega el novio mío y yo cuando viene a ver no había estado contándola. Y es vivo. Ay, yo no sabía. Pero no, no, tú me disculpa. No, no. Yo se lo estoy diciendo para que... Me disculpa. Se lo estoy diciendo para que tenga la cosa bien en clara porque usted viene aquí a mi casa. Usted no sabe cómo yo estoy ahora mismo. Fui yo que lo encontré ahí. Está bien, era su hijo y de todo. Pero a mí era que me tenía hostigada. A mí es que casi me mata a mí. Ese mismo día casi me mata. Yo sé, mira, yo no he venido a pelear. Y a que vine entonces. Pero no es para tanto. Es que yo no creo que tengamos nada que dialogar porque usted sabe que yo con su hijo no me llevaba. Incluso cuando Manolo vino con el lazo aquí en el cuello que me dijo a mí que Anthony se iba a ahorcar. Yo no le puse asunto porque él acababa casi de matarme a mí. Eso mismo me dijo Romina que ella hasta una bola le dio a comprar un lazo y él le dijo que era para Anthony ahorcar. Sí, Manolo andaba con el lazo. Entonces usted también tiene que... Vaya a reclamar de él. Sí, yo le dije que uno tiene que ser precavido. Si ella escuchó que él dijo eso ah no, porque es loco que nadie le hace caso. Yo le dije a ella que el borracho y el loco son la única persona que dicen la verdad. Entonces, quizás ustedes si le dijeron eso me habían llamado mire, Anthony dijo que se iba a ahorcar y algo no había hecho. Eso yo pensando porque ya pasó. Pero usted sigue. Ya no hay vuelta no se arregla nada. No piense ya como usted dijo ya no se puede hacer nada. Usted lo que tiene que hacer no pensar en qué se pudo hacer. Le voy a decir por qué. Porque cuando a mí me estaba ahí ahorcando ahí tampoco apareció nadie. El único que apareció fue novio mío. ¿Eh? Si yo le hubiese dicho a usted mire el hijo de usted estaba ahorcándome aquí en la casa ¿Qué usted hubiese hecho? No, ya no lo podía dar una pela porque era un hombre pero tú sabes. Ya lo va, es verdad. Con diálogo no se arregla nada. Eso cuando una persona no está de acuerdo en lo que usted le está diciendo. Yo prefería. Y quiere seguir ahí, ahí, ahí. Mi amor, yo prefería que tú lo habías denunciado y mi hijo estuviera preso pero vivo. Ah, y yo que ¿cómo iba a saber que él iba a hacer esa atrocidad? No, no, no. Sabemos que no. Si saliendo de aquí, de mi casa después que casi me mata allá atrás en el patio porque yo no quiero estar porque no quería estar con él ¿Usted va a vivir con una gente que usted no quiera? Yo sé, tú te has razón ahí. Y mira, tú encontrarlo aquí en el patio yo sé que es un trauma que se le queda en la memoria a uno siempre cuando tú sale al patio de ver la figura ahí tienes que concentrarte en otra cosa no puede ser en eso. Yo sé que yo también pero tú sabes que yo como padre no puedo olvidarlo así de hoy para mañana. ¿Usted sabe cómo usted me ayuda con eso? Hágame el favor y no venga a mi casa a reclamarme nada porque como usted tiene su dolor yo también tengo muy malos pensamientos. Yo sé que a usted tal vez le pueda doler más que a mí porque usted era su papá pero yo todavía estoy en shock por lo que ese muchacho hizo. Yo te entiendo. Ahí en mi casa. ¿Usted me entiende? Sí, me entiende. Mira que me metieron la mano, vean. Te entiendo, sí. Yo ni sé qué hacer. Bueno, pues tú me disculpa que yo solo quería dialogar contigo pero no pelearte. Sí, pero ese diálogo usted me hizo sentirme con ese diálogo porque usted me tratando de decir a mí que prácticamente si yo hubiese hecho algo o si yo le hubiese puesto asunto a su hijo no hubiese pasado eso. No, no, yo no quería que tú le pusiera asunto. Ahora, sobre lo de Manolo tanto Romina como tú sí debieron hacerle caso y haberme dicho porque algo quizás no había hecho. su hija era hermano de Ebeda entonces ella era que tenía la responsabilidad de tomar eso en serio porque como a mí no me interesó Anthony nunca yo no le iba a poner asunto a cualquier cosa que me diga Manolo porque mejor le diga Manolo que se me fuera de mi casa que no me esté hablando de Anthony aquí después de lo que me hizo. Bueno, bueno, pues está bien, está bien. disculpa que yo voy a llegar ahí a la botella. No, está bien entonces muchísimas gracias pero que hágame el favor mientras usted tenga su duelo a mi casa no venga porque yo todavía tengo que procesar muchas cosas. Está bien, está bien. Yo soy un hombre que a mi edad me da vergüenza la cosa y tú estarme echando de la casa así eso eso se me queda ahí que bueno no soy enemigo tuyo pero tú puedes estar seguro que esta casa no la piso yo. Muchísimas gracias si es que yo quiero que lo hagan. ese hombre como loco porque como viene a decirme todo eso aquí a mi casa no, mujer que quedó trauma porque eso pasó en el mismo patio de mi casa Alexa no, espérate pues yo estoy sola aquí porque él ni siquiera está aquí eso parece una persona ¿no? ¿estás quedándolo? La secoba se maravilló ay dios yo estoy quedando mala ay dios pero ay dios yo creo que la falta de sueño que me tiene así y que es lo que estoy viendo yo ay dios ay dios y yo no me di cuenta eso era una sombra de alguien pero yo estoy sola Dios mío aquí en la casa ¿Qué te gusta por ahí? Dime, ¿qué tú quieres? ¿Tú vas para tu casa? Sí ¿O vamos para el velorio? ¿Pero para cuál velorio? Para el de Anthony Oye, ahora, pero esto es loco viejo Eso pasó hace días, ya mi hijo Anthony se enterró Se veló y se hizo vela y de todo ¿Ahora por qué se te ocurrió ir para allá, para la casa? Oye, pero tú te has pasado Pero Hugo Chávez cuando se murió duraron unos 15 días con él velándolo Pero Hugo Chávez y era Anthony, no Hugo Chávez Pero ahora que estamos hablando ¿Tú te acuerdas de que tú me dijiste que tú ibas a comprar el lazo? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Dime, ¿qué fue lo que Anthony te dijo? Tú no sabes que yo di 5 mil pesos por este traje, nada más para allá hay velorio de Anthony Ajá Y tú, dame su cuarto entonces Oye, ¿qué te lo ha de de dónde? No, pero si tú aquí late ese traje fue un problema tuyo, no mío Dime, ¿qué fue lo que pasó? Porque mira, si yo no sabía que era de verdad que tú me estabas diciendo eso Yo por lo menos actúo o hago, hago Pero tú, ¿cómo tú eres un loco viejo? ¿Quién te cree? ¿Tú en qué? Eso que tú me dijiste a mí que tú ibas a comprar el lazo ¿Tú eres el que tienes la culpa que tú fuiste que se lo compraste? ¿Cuándo? Pero qué loco eres tú Tú no te acuerdas, el día que me dijiste que fuera con... que me te llevaras Y yo te dije que iba para el pueblo, ¿no te acuerdas? Que fuiste tú mismo que le compraste el lazo Yo te estoy preguntando que qué te dijo Anthony ese día, dime Ah, pero tú dices el día que me dijo que le compraste un lazo Que se iba para el cielo Sí, ese día ¿Qué fue lo que te dijo? Pero ese fue para el cielo Yo lo dudo Porque el que hace una cosa es que no va al cielo ¿Y dónde? ¿Y dónde tú conseguiste ese traje? ¿Tú sabes para dónde que va? Yo no sé Dime para dónde que iba para yo ir ¿Tú quieres ir para allá? ¿A qué más irte para allá? Es que ahí me debe 200 pesos Bueno, pues te lo va a pagar en la otra vida entonces Porque en esta no... ¿Dónde es? Porque está bien lejos ¿Y dónde es? En la otra vida, tú sabrás A ver, igual va a ver No Anthony es un hombre serio Y me dijo a mí que me lo iba a pagar Aunque sea después que esté aburcado Bueno, pues entonces cuando tú te mueras Tú vas y le cobras los 200 pesos allá En el cielo, como tú dices ¿No te quieres morir tú también? ¿Y esa murió? Pero qué prueba con este loco No, no, está ya guardado en mi casa ¿No quieres ir a verlo? Vamos ¿Por qué no te estoy diciendo? Fuiste tú mismo que le compraste el lazo Para que ahí sea hoy cara ¿Por qué? Me dijo Ajá Y tú te estoy diciendo que ahí te debe 200 pesos Y te estoy diciendo Que cuando tú te mueras Tú vas y se lo cobras allá ¿Pero dónde? En la casa tuya ahí está Tú te dijiste que está para el cielo, ¿no? Cuando tú te vayas para el cielo Tú le cobras los 200 pesos allá Martito loco ¿Y dónde tú conseguiste este traje, dime? Que lo alquiles para ir para el velorio de antes Oiga Después de un año Como quien dice Y que ahora es que te ocurre alquilar el traje para allá Dime, dime ¿Para qué tú me llamaste? ¿Tú no tienes ropa allá de la de Antony? ¿Qué manera? Manolo, pero es que la ropa de Antony no te exigen a ti Tú estás demasiado goido ¿Yo? No Pero mira como te quedé el traje que casi mente se va El botón se te va a salir ¿Yo es un modelo? Ay, no me digas No ves que goido Y Antony que era un alicri ¿Un qué? Un alicri ¿Qué es eso? Un palito seco ¿Qué? Pero ahora es que yo recuerdo Que la tía mía me mandaron Le mandaron hacer a él Ropa Y yo creo que Algunas te exigen Porque él la dejó allá Y que para cuando vengo y dar otro chismas Seguro te exigen a ti Porque tú vas a tener algo goido Que estás ¿Tú más la vas a dar? Sí, yo te la doy Yo te la regalo ¿Y qué tú vas a hacer con esa ropa? ¿Eh? Antony no está allá Que ahí me debo 200 pesos Pero qué desgracia Es que tú no oyes Pues muérete entonces Y tú vas y se lo cobras allá ¿Dónde está? ¿El cielo? Como tú dijiste ¿Quieres la ropa o no la quieres? Pues vámonos ven Que yo te la voy a regalar Que seguro yo te sirvo ¿Pero es nueva? Claro Porque fue la tía mía Que se la mandó Yo no cojo ropa a usar Usted tiene que cogerla Como se la den Que usted no es loco Vamos Venga acá Manolo Y tú esa vaina ¿Y de dónde vas a sacarte eso Manolo? Ay mi madre Coño Romina me engaño ¿Qué pasó? Yo estoy vendiendo ropa ¿De hombre? La de Antony Ay Dios mío Ay Dios mío Oye mira Acérdate con eso de aquí De mi casa A mí no me interesa nada Ese muchacho Manolo mire Yo voy a tener que ponerle Seguro la puerta Que yo no sé cómo mide Que tú te metes para acá Tú me estás escuchando Eso no le sirve Es que me te droga Si vuelve a decir Que no me me metí Vamos a tener problemas Y él no está aquí Y él se fue Y a ti no te sirve Dame el favor Que no de mi bien Pero Antony parece que era un sucio Señor ayúdame Padre amado Sácame esa bendita ropa De ese hombre de aquí Antony era maricón ¿Por qué este pantalón es de mujer? Manolo ven acá La mamá tuya no te pone en régimen ¿Cómo ya te deja andar así? Dime Está bien que ya tú eres un hombre Pero Tú no puedes andar en la calle así Pero Esa bluse mía Espérate Esa no Claro que sí Esa bluse mía Yo no voy a conocerla ¿Qué tú haces con eso a mí? Entre las ropas de ese hombre Pero mina que me mandó eso Porque yo lo vendo Eso se me pidió a mí del patio ¿Tú sabías que Antony se va a oír cojo? Sí Manolo Yo sabía Fue yo que lo encontré ahí En la mata de De mango ¿Quién te dijo? Lo encontré te dije Es que Con esto mismo Podemos hacer una conversación bien Pírate Sáltame con eso de aquí ven Y déjame de irme un ratito Porque no he descansado nada Vamos, vamos, vamos ¿Qué va a hacer ahora? ¿De dónde es que te vamos? Dios mío, vale Bueno, no, tú te vas a hacer coger mala voluntad Y esa vaina, ay Dios A Antony le daba así corte No, soy bien fuerte Pero ya, a mí no me importa No me importa eso En el hotel Sí, ven ahí Mario tuyo Coño, que ya ahí se fue Mira, ve Agarra tu vaina No quiero No quiero saber nada De ese muchacho, ve Y eso que era mío Llévatelo también Que de nada cuando viera ahí fue Que se lo robó del patio Vente a mi viajita Tú fuiste a Belorio Ay, mamá Tú pesas demasiado No, yo no fui para allá Y tú sabías que Antony había buscado Ahora me entero Vente Porque te acabo de decir Que lo encontré en el patio ¿Cómo tú me vas a preguntar eso? Ah, Antony Vete, vete, vete Déjame descansar, hermano ¿En cuál, patio? Te estoy doy viendo aquí, Dios mío ¿Cómo que se llama la cuña tuya? La fea esa, la chiquita Que ella me compró una gorra En otro día Óyeme Le voy a vender ropa No estoy hablando así De la cuña mía, oíste Te voy a cerrar la puerta De la casa No te quiero aquí Menos con ropa De gente que no están En este mundo Que eso trae más Mal agüero Muévete, muévete, vete Espérate Que esta sí es De gente que están En este mundo Esta me la voy a quedar Aunque no me la vaya a poner Pero Vamos, vamos Dos y medio Vengo a buscar ahorita Pero esa vaina es mía Es ahora mío Ay Bueno, lo amé en favor Vete a mi casa Mira, yo ahorita voy a cocinar No te voy a guardar nada Si no te vas ¡Aaah! ¡Coño! ¿No viste como me lastimaste? Ay, tú no ves que tengo Ese dos jodidos Aláigateme de aquí Ven, mira Tú tenías que ya gritar Era para ir a los oros No, aquí Vete, vete, vete Ven Vete Romina Dime Hola, mi amor ¿Estás acompañando tus sentimientos? Ay, gracias, mamá Dime tú Todo bien Y Dime, ¿es verdad que fue que Él se ahorcó? Sí Comió toda esa locura Sí, pero Todo bien Anda, qué mal Y Escúchame que te preguntes Pero No se sabe por qué fue que él se ahorcó Sí Por tu cuña fue Por mi cuñada Sí Pero yo no le he hecho la culpa a ella Tú sabes Porque Uno estuvo hablando bastante con Anthony Y él no escuchaba nada de lo que uno le decía Tú sabes No, yo te entiendo perfectamente Pero Yo sé que él estaba detrás de ella Porque El hermano mío Me estuvo contando sobre eso Y que él siempre iba allá Y eso y eso Pero Yo no pensé que él iba a llegar hasta ese extremo Sí Porque Tú sabes Ella no Nunca le dio motivo para que hiciera eso Pero Tú sabes Él se obsesionó con ella Y La acosaba mucho Y uno le hablaba con él Le decía Que esa muchacha ya tenía su novio Que dejar a esa muchacha tranquila Papi habló con ella Habló conmigo Incluso que él Delante de usted Y delante de papi Era una persona Pero delante de mí era otra Y yo le decía Que él se hacía el loco Para lo que él quisiera Pero no Para eso Yo le decía Hay que dejar a esa muchacha tranquila Que ella nunca le dijo a él Que estaba enamorada de ella Porque Cuando uno se enamora de una persona Y cuando tú quieres ser el novio de una persona Porque hay amor mucho Pero Claro ¿Era eso lo que estaba enamorado de ella? Sí Porque yo estuve hablando con él Y ella me decía Como que él la acosaba mucho Y siempre Diga molestándola Allá a la casa Sí Pero no Y Yo lo siento mucho En verdad Por eso Y mira Que Manolo Ese día Me dijo Que llévame allí Que le voy a comprar El 50 pesos de lazo A Anthony Pero Lo cual Al fin Tú sabes Uno no le pone Atención a lo que él dice Y mira lo que pasó Pero no Hay que darle Gracias a Dios Por todo Wow Qué triste En verdad Sí Pero Todo tiene un propósito En la vida Ojalá Y Dios lo tenga En un mejor lugar Porque Por lo que yo veo Casi nadie Está mencionando eso No Porque eso fue Algo así Rápido Que pasó Y Tú sabes Pero nada Papi Es que está un poquito triste Pero yo le digo A él que Él no puede sentirse Tú sabes Mal Pero yo sé Que a uno le duele Porque Es hijo de él Y es mi hermano Pero Claro Uno estuvo hablando con él Tú sabes Que si Fuera que uno No se lo dijera Pero uno se lo advirtió A él Se lo dijo Que dejara esa muchacha En paz Y que Y que se buscara otra Porque Yo no entiendo Sí porque Él se obseccionó Muy 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 A fondo De ella Ya lo sabe Y ve que yo no sabía Mucho mucho De De ese tema Y eso Pero Bueno Sí Bueno pues yo en cualquier momento Paso por allá Por tu casa Y nos sentamos Un chino Ahí a hablar Tú está bien Entonces Gracias Y cuídate Y cuídate No yo ando vendiendo ropa Ah vendiendo ropa Y tenis Que bueno Es justo Que te pongan a hacer algo Y no andas Callejando aquí Callejando allí Oye Manolo Oye Manolo Yo quería verte Caramba Manolo Tú 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 sabes Lo de Anthony ¿Quién es Anthony? Tú sabes Tú sabes que era amigo tuyo ¿Quién? Entonces Yo quería verte Para decirte algo Manolo Antes de que se ahorcó En tiempo atrás Tú 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 sabes Que tú le compraste el lazo Que tú fuiste con La hija mía a comprarlo Ah sí ¿Eh? Y le dice a Alessandra Que él se iba a volcar Que tú Y que tú ibas a comprarle el lazo Le dijiste a Romina ¿Eh? Sí Entonces no tuviste Caramba Manolo Le decímelo a mí Para yo evitar que muchachos Se me muriera No Porque no se murió ¿Cómo que no se murió? Él se ahorcó ¿Cómo fue? Ah Caramba ¿Y es que se ahorca O es que se envenena O es que se da un tiro Son muertos todos No Él me dijo Que le compre un lazo Que ahí se va para el cielo Sí Supuestamente para el cielo Pues yo no creo Que fue para el cielo Con todo Y ser mi hijo Porque Es que se ahorca Tiene parte con Satanás De una vez Pero yo estoy quillado Porque yo le dije Que me llevara Y no quiso Ah no Pero el gran salud Tienes que coger Lazo Y guindarte También No ¿Usted sabe por qué Él no me llevó? Para no pagarme Doscientos pesos Que me debo Porque los doscientos pesos De el lazo Fui yo que se los preste Y oiga Me pone Me pone De mojiganga También Porque Se le presta Los cuartos Y tengo que irse A comprar También el lazo Porque si yo Me bajo el carro Yo busco yo Mi cuartos Y compro mi lazo Tú lo que debiste Decirme a mí Que yo Algo había hecho Para que ese muchacho No hiciera eso Comprame unos tenis No yo Yo no tengo dinero Yo no tengo dinero Sigue vendiendo Tu tenis por ahí Pero Y Anthony No dejó más Para el tenis Que tú quieres Que te dé la ropa De él No porque Romina Me dio una parte Que yo la estoy vendiendo Ah pues Ya eso era lo que Tenía Porque no tenías Tanta Yo Ya yo vendí Tres mil pesos De ropa Ah pues Dame quinientos Porque fui yo Que le compré Esa ropa A él No Eso tenis Fui yo Que lo compré Dame mil pesos Si ella te lo dio No No Busqueme Busqueme más Ya no es más Y no te llamas Ya Ya Yo me voy Yo me voy Si pues Vete con Dios Caramba Esa la vida Y que le pasó ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Él qué? No, no No es usted ¿Y qué es lo que pasa? Ay Dios mío Pero Cuñada ¿Qué es lo que pasa? Explíqueme Pero háblenme No tiene desesperada Yo vi a Antonia Ahí para ¿Cómo así? Ay Dios mío Venga 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 Vamos para acá Venga Venga Cuñada Hacéleseme ahí Ay Dios Pero ¿Cómo que usted me va a decir a mí Que usted vio a Antonia Y si ese muchacho está muerto? Ay espérese Cuñada Es que hasta la cabeza Me duele Ay Dios mío Mire yo estaba Yo entré a la habitación Arreglar una cortina Y yo de repente hago así Y yo lo vi Se lo juro cuñada Que yo lo vi ahí a Antonia Eso es lo que son las imaginaciones de usted Yo después no supe más nada de mí Hasta que usted llegó Mire Yo no Yo no sé Me duele la cabeza Es que usted sabe Que como ese muchacho estaba tanto detrás de usted Y se ahorcó Y yo supe que fue por usted De seguro es una imaginación ¿Dónde se va a borrar eso? Tranquila No, no sé si Bueno, tal vez También fue mi imaginación Como fui yo que lo encontré ahí En el patio de mi casa Bueno, en el patio de la casa Ay Dios No sé Pero eso no me había pasado Después de lo que pasó Y ahora se me aparece así Pero Estaba como diferente Le digo que yo después de eso No supe más de mí Pero ¿A qué usted le llama diferente? Tenía como la La marca ahí en el cuello De lo que le pasó Eso es un tormento bien grande ¿Verdad? Porque Mire coño Yo no le había dicho eso a nadie Yo creo Tal vez no me acuerdo Él me dijo a mí Que aunque sea después de muerto Yo iba a ser de él ¿Qué? Y yo O sea Yo lo que me quedé así Como mirándole Yo ¿Qué es lo que dice este? Porque en verdad Yo traté de hacer de topa Que ese muchacho Se alejara de mí Y mira lo que hizo Entonces Yo no creo en vaina Eso de que de muerto Y vaina Pero Yo lo vi ahí En verdad Eso debe ser algo muy fuerte ya Porque Usted verá a ese muchacho Así Ustedes saben que yo no creo mucho en eso Esa idea de muerto y eso Pero Yo le encontré desmayado A usted ahí Encima de la cama Le estoy diciendo que lo acabo de ver Yo nada más lo había disparado Y Yo no sé ¿Y qué usted está pensando hacer entonces? No Yo quiero salir a coger un chín de aire ahora Porque yo no puedo estar aquí adentro Vamos Ah bueno Pues vamos entonces Venga Ay Dios Con cuidado cuñada Ay cuña Ay Está más típica Está cómoda Para no sentarse Llebre cuña Venga Ay Fue que se acercó ¿Qué? Sí Anthony vino a ser casa Y para toda mi casa Pues Cuando yo vi eso cuña Mire Yo me puse esta forma Para que no lees tantamente a eso Porque tú tienes que Ya tratar de que Olvidar eso Porque eso le va a hacer demasiado daño a usted Pero como hago Mire Si acabo de que de verlo Digo de que Porque yo no sé Ni qué fue lo que pasó conmigo No Yo entiendo perfectamente Pero Además que a mí me dijeron Que cuando la gente se ajoca Así Al lado de una casa O algo Eso a Sara Al que vive ahí En la casa Ya viene Manuel ¿Quieres comprarme algo? Te va a poner ahí abajo Donde se hace con ¿A dónde? Ahí ¿Cuál? Sí Pues aquí en el patio Que se hace con Ajá Pues fui para tuya Porque te fue y le compré el lazo Si tú me dices Que te compre un lazo Por todo el cajita ¿Qué yo voy a hacer? No comprarlo Y ya Este 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 No Y Anthony Me debe 200 pesos Bueno Pues voy a cobrar Eso al cementerio Entonces O ahorita Que me salió Este es el cementerio Ay Dios Yo voy para allá A cobrar eso Pero Manolo Cuando la gente se muere Lo que te deben Lo llevan a la tumba Y eso Esa No está Saida Ya Manolo ¿Quién te va para Que se cuate A menos que tú Vaya donde Romina Yo tengo Con la ley ¿Qué quieres? Mira mi amor Ella andaba vendiendo De que la ropa De Anthony Se me metió Con esa maleta Allá en la casa ¿Tú sabes Que encontré yo ahí? Una blusa De la mía Que se me había pedido La que usted me regaló La blanca Ah pues ven y te la robaste Aquí Oye Yo no sé Si fue que se la robó Pero que andaba En la ropa De ¿Quieres un cola Le de ahí De la playa? No A 300 Lo tengo Eso fue de un patio Seguro que lo cogió Porque Manolo Tiene una loca Y que Es más loca Que Imagínate Lo tiene así Ay Dios Mira yo no sé Que hace Yo voy a poner Que se la robó De mi casa Manolo se mete Como que vive aquí Y hablarme de Anthony ¿Cómo he vivido Yo una vaina de eso? Está bien Que tiene problemas Pero yo no sé Que lo que yo Hacer ahora Bueno Lo que tú vas a hacer Ay Mira de no Voy a mucho Esa mata Yo Mira yo no sé Que lo que hace ¿Qué tú hacías ¿Qué vas a hacer? Con ¿Qué vas a hacer? ¿Estás vendiendo Estas gorras Por 500 También? Ahí me vendió Una gorra Por 500 Y un bolón Y la gorra De mi hermano Sí Y el teléfono Mi hijo Lo tuve de llevar Manolo Mira mi favor Vete Ven Que tú te has vuelto Demasiado gato A ti no se te puede Dejar Nada Esa sí La voy a tener Yo que entrela Porque cuando viene A ver Se la lleva También Vamos Vete ¿Qué es? ¿Entonces? ¿Vas a comprar La gorra? No Yo no la quiero Yo no la quiero Vete Vamos 400 Vete Manolo Mira yo no sé Qué hacer Con ese hombre Dios Eso entra Yo no sé Cómo Habría el candado De la puerta Y se mete Para acá A contar Y me baila Y él va diciendo Que el hermano De usted Que mete droga ¿Qué? Sí ¿Y cómo Él dice una cosa Así de mi hermano? Yo no sé ¿Por qué Se está volviendo Loco Pero Loco Mija ¿Cómo Más De lo que Está Vamos a sentarnos Para acá Cuña Yo quiero Como A recortar Un ratito Usted sabe Por qué Véalo ahí Cuña ¿Pero el qué? Véalo ahí Cuña Anthony Pero que yo No veo nada Pero míralo ahí Es que tú No lo estás viendo Hoy Pero yo no estoy Viendo nada Cuñada Y me está Mirajando Míralo ahí Pero usted Está quedando Loca Se está Se está Seca Venga Venga Cuñada Venga En la pastillita Pero usted Míralo ahí Es que usted No lo ve Míralo Pero que yo No veo nada Venga Lleva la costada Que usted Está quedando Ya más De la cabeza Que le dijeran ¡Sacarnos! 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 Gracias por ver el video.